En memoria de mí, Juan Gómez, En memoria de mí, me ven. En memoria de mí, a Dios pedid, por su voluntad rogar. En memoria de mí, me ven. En memoria de mí, me ven. En memoria de mí, me ven. La puerta abrid, deja al hermano entrar. La puerta abrid. En memoria de mí, me ven. Recordaréis, recordaréis. En memoria de mí, siempre orad. En memoria de mí, siempre amad. En memoria de mí, a Dios buscad. En memoria de mí, me ven. En memoria de mí, me ven. En memoria de mí, me ven. De corazón. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días